Suscríbete ahora en nuestro newsletter Ratio, 05 Ciudad de México, el cantante Peticanto presentó el video oficial de Mariposa's, canción que se desprende de su más reciente predicción discográfica. Mediante un comunicado, la también compositora mexicana expresó que dicho tema lo compuso en medio de muchos viajes a los que la música y las giras la han llevado, extrañando México y observando a sus compañeros latinoamericanos mostrar el orgullo de sus raíces. Con esas ganas de ir por el mundo no sólo diciendo que soy mexicana, sino mostrándolo en mi sonido como artista, mariposas, extraña y ama caprichosamente, pero también nos recuerda que el amor debe sentirse como un aleteo de cosquillas, emoción y posibilidades, agregó. El corte musical acentúa la cumbia norteña, en su sonido celebra la lírica del amor caprichoso, y en lo visual, el folclore de un país lleno de arte y cultura. El video está dirigido por Rodrigo Aroca y se filmó en la Casa Cuba, en el centro histórico de la Ciudad de México. N-T-X-C-A-R-A-C-J-E-V Calificar la nota 0 Rating Yo expreso Repórtanos por WhatsApp 6-6-2-1-2-6-2-7-2-1-X Resultados de la encuesta